La decisión pone fin a 7 años de debate sobre cómo deshacerse del agua de lluvia, de las capas subterráneas o de las inyecciones necesarias para enfriar los núcleos de los reactores nucleares que entraron en fusión como consecuencia del tsunami del 11 de marzo del 2011. Alrededor de 1,25 millones de toneladas de agua contaminada están almacenadas en más de mil cisternas cerca del central nuclear en el noreste de Japón. El agua que se arrojará al mar se ha filtrado varias veces para evitar la mayoría de las sustancias radiactivas pero no el tritio porque no se puede quitar con las técnicas actuales. Se han dado preferencias a esta opción sobre otras como la evaporación en el aire o en el almacenamiento sostenible. ¡Gracias! ¡Gracias!